¿Qué están comiendo? ¿Qué es eso que están comiendo? Pollo Pollo ¿El pollo rojo? ¿El big pollo rojo? No ¿Qué color es ese pollo? Rápido Yo pienso Yo pienso ese es rosa Rosa, no, that's brown, marrón Marrón Muy bien ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué markers? Los marcadores Marcadores Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!